Bueno, voy a contar chistes que no son aptos parasensibles, son de humor negro. El primero dice, ¿por qué a los esqueletos no les gustan los días de lluvia? Porque se les calan los huesos. Y en pleno cementerio, él le pregunta, dice, niña, ¿no te da miedo caminar por acá? Dice, cuando estaba vivo así. Y si Drácula era muy de beber sangre, que un día entro a una panadería a comprar pan, y dice, Drácula, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá comprando pan? Le dice, no, es que ha habido un accidente acá cerca, y necesito sangre para untar. Y el último de todo era, hoy estamos, mañana, ¿quién sabe? ¡Gracias!